Un año del proceso de paz en La Habana. Efectivamente el inicio ya de las conversaciones es un gran avance y que el reconocimiento como punto fundamental de los derechos de las víctimas y de la reparación para las víctimas tiene que ser uno de los derechos de la vida. Y que el reconocimiento como punto fundamental de las víctimas y de la reparación para las víctimas y de la reparación para las víctimas y de la reparación para las víctimas.